Y no lloran tus ojitos, y no lloran en tu corazón Una chica se sentó, una chica se sentó A orinar en un papayo Y los sapitos decían Ay que feo en mi tocayo Ay que feo en mi mamacarina, mamacarina, mamacarina de algodón Y no lloran tus ojitos, y no lloran en tu corazón Una chica se sentó, una chica se sentó Si no lloran tus ojitos, y no lloran en tu corazón A ver que levanten la mano los mayordomos A ver, vamos a ver los bobantes del toro A veces nos ven los bobantes del toro A ver que vamos a ver los Bobantes del toro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!